Se venía otra vez el equipo de Nubiano, pero se quedó con la pelota finalmente Lucero Alvarez, que toca ahora para Bentaberri. Bentaberri que mandó largo pelotazo para Bengu Che, gana con golpe de cabeza, sacándola a Bortagaray, por un costado, pelota afuera. Repone Cerro Largo, justo en la mitad de la cancha, sobre aquel sector, tocando la Correa. Correa para que la tenga otra vez Bentaberri. Bentaberri mandó largo pelotazo para Bengu Che, no llega con golpe de cabeza. Saca finalmente Martín Rhea, por un costado, golpe de cabeza de Rame, viene para Correa. Correa y el balón, abajo tocó para Enrique, Enrique que hace la pausa muy bien, se va de la marca de Vicente sin Enrique. Enrique tocó para Ramey, Ramey se abrió por derecha para Correa, Correa mandó al medio, pero saca finalmente Navarro. Por un costado, mandándola para Paiva, Paiva gana con golpe de cabeza, tocando la para Guillermo May. Lo marca Correa, también lo marca Morales, saliendo de Nubio, tocándola y jugando ahora para Vicente. Vicente toca para que la vuelva a tener el futbolista Leandro Sosa. Sosa para Vicente, Vicente que abre por izquierda, círculo central para que la tenga Navarro. Navarro abriendo por derecha, para que vuelva a subir por este sector Nicolás Correa. Rodríguez es, se la roba y se la quita Oneto. Oneto toca para Ergas, Ergas y el balón. Ergas que engancha, pisa el balón, allá se va Ergas, Paul sobre Ergas. Hay tiro libre, da la ley de la ventaja al árbitro. Le queda para Sosa, arranca Silva, es Nicolás Silva, toca al medio, viene el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Morales, ¡Gol! 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 Cerro Largo, Morales. Un remate desde fuera del área. La ley de la ventaja sobre el futbolista Ergas que cayó. Y agarró Nicolás Silva. La tocó para que Morales. Lucas Morales al minuto 12 del segundo tiempo. Empate el partido. Uno a uno de nuevo y cerro largo. Prácticamente no lo pudo disfrutar Danubio porque a los poquitos minutos se llega al tanto del empate. Primero el mérito de Ergas, de pelear esa pelota, llevársela. Incluso le comete una infracción bien, Matonte. Aplica la ley de ventaja. El balón que va a los pies de Nicolás Silva que asiste muy, pero muy bien a Lucas Morales que viene de frente. Saca un disparo potente que deja prácticamente con las manos vacías a Esteban Conde. Y a los cuatro minutos del tanto de apertura marcado por Danubio llega este empate. Oportuno empate convertido por el lateral volante Lucas Morales. Ahí está Cerro Largo empatando el encuentro cuando se le venía bastante complicado a la tarde. Al equipo de Bracamonte que ahora se levanta otra vez. Estaba sentado, vuelve a pararse. Me parece que se va a venir algún cambio en Cerro Largo. Trabaja así Marquezini. El ayudante técnico de Bracamonte seguramente va a mandar a alguien en el recambio que va a tener para este segundo tiempo el equipo de Cerro Largo. Segundo gol de Lucas Morales con la camiseta de Cerro Largo. 15 presencias en este campeonato uruguayo. 1.255 minutos en cancha.